Valiente y ladrón, yazo de la medianoche... ...ay, ay, ay, roba el aceite al farol... ...amor, amor, que fuerte, niña tranquila... ...y amor, amor, que sabe que yo te velo... ...estamos en el Robalejo, un pueblo de Toledo... ...hemos elaborado unos platos típicos del pueblo... ...que se llaman las rosquillas y los vinuelos... ...son típicos de aquí. Las rosquillas que hemos hecho llevan... ...raspadura de limón, el zumo de limón... ...dos zumos de naranja... ...levadurina royal... ...y llevan anís, y llevan azúcar... ...y leche, y aceite por dentro, la harina". ...que vamos a hablar los dos... ...amor, amor, que duerme, niña tranquila... ...y amor, amor, que sabe que yo te velo... ...amor, amor, que ha estado las dos y media... ...ay, ay, ay, que me lo ha dicho el sereno... ...al a bailar... ...y a mover esos pies a rondón... ...el sereno de mi calle... ...ay, ay, ay, me quiere quitar la novia... ...y esta noche lo veremos... ...y esta noche lo veremos... ...ay, ay, ay, a la luz de la farola... ...amor, amor, que duerme, niña tranquila... ...y amor, amor, que sabe que yo te velo... ...amor, amor, que ha estado las dos y media... ...ay, ay, ay, que me lo ha dicho el sereno... ...para bailar y a mover esos pies a rondón... ...los viñuelos se elaboran como poquita cosa... ...no se echan más que un vasito de vino... ...uno y medio de aceite... ...se echa la harina hasta que se pueda amasar... ...y luego se fríen bien y luego se echan en miel... ...y están riquísimos". ...el sereno de mi calle... ...ay, ay, ay, tiene una voz muy bonita... ...que cuando canta las horas... ...ay, ay, ay, parece una señorita... ...amor, amor, que duerme, niña tranquila... ...ay, amor, amor, que sabe que yo te velo... ...amor, amor, que ha estado las dos y media... ...ay, ay, ay, que me lo ha dicho el sereno... ...esto se ha hecho toda la vida en este pueblo... ...porque se lo hacía a la gente para comer... ...porque no había dulces que comprar y lo hacían... ...y mi madre me lo enseñó a mí... ...a su madre se le enseñó la suya... ...un inicio de toda la vida... ...que se ha hecho así... ...y ahora nosotros lo hacemos a los más jóvenes... ...se lo enseñamos... ...nuestros nietos, nuestros hijos".